Muchos dicen que en México no hay personas negras. Lo que no saben es que en este país sí existen mexicanos que se identifican como afrodescendientes y que en los últimos años han llevado una batalla dura contra el reciclo. La afromexicanidad se vive de muchas formas, desde fenotípica, me parezco físicamente o no. Y si para ti tú te asumes como negra, aunque tu cabello no sea tan rizado, aunque tu piel no sea tan oscura, entonces tú eres afrodescendiente y entonces tú eres afromexicana. Fue cuando yo empecé a quitarme todas esas telarañas donde yo me sentía fea porque todas mis referencias no cuadraban. Fue ahí cuando dije, no, este es mi poder, esto es lo más importante, lo más valioso que tengo. En México, la herencia negra nunca ha sido reconocida como parte fundamental de la historia. La imposición del mestizaje como identidad nacional y de la mexicanidad como una raza homogénea ha apagado la raíz negra que también compone a este país. Vine a Ciudad de México a conocer activistas que están retomando la discusión para visibilizar la impronta negra de su origen. Estoy llegando al ensayo de Alejandra Robles, una cantante afromexicana increíble y estoy sumamente emocionada de poder conocerla. ¡Muchas gracias! Yo quería iniciar la conversación con esta pregunta del orgullo, ¿no? ¿Para ti qué significa ser afromexicana? Pues ha sido una lucha, ha sido buscar mi propia identidad. No he querido utilizar tanto este término afromexicano porque tampoco quiero que la gente piense, yo pensaba antes, ¿no? Es que no quiero que piensen que me voy a colgar de algo ahí, ¿no? Pero después me di cuenta que era necesario para inspirar a otras mujeres también a salir adelante y sentirse empoderadas y hermosas y talentosas y que sí se puede, ¿no? Pues me inspira mucho la gente de mi tierra, de la costa de Oaxaca. Me inspira la música tan preciosa que tenemos. Y te digo algo, en las mujeres cotidianas, como las cosas simples, como dice la canción. Como crecí frente al mar, traigo un oleaje por dentro y me lo traje a este centro hoy, les he venido a cantar. La noche y la tarde se va a colmar de amor y de cosas buenas para calmar sus penas que atacan al alma noble. Yo soy Alejandra Robles y me dicen la morena. En medio de una invisibilización sistemática, quise conocer a otros activistas afromexicanos que están luchando para exponer el racismo y nombrar la identidad negra como pilar en la conformación de México. De colonizar tiene que ver con visibilizarnos y que quién es el que cuenta la historia. Hay una negación, ¿no? Súper fuerte del tema afrodescendencias a nivel de educación. Había una página que hablaba sobre esclavos y justo lo enunciaba así, como los esclavos de México. Y desde ahí se le está quitando como una personalidad a estas personas. Esclavizado es porque alguien me somete, ¿no? Entonces, o sea, pareciera que esclavo es porque yo decidí serlo y no es así. Te quedas como con la idea, ah, bueno, quizás soy hijo de esclavos. Entonces, te quedas como, es tu único mito de origen en México. Entonces, México es un país racista. Sí. Totalmente. Y aparte que no lo reconoce. En general, sí. Es muy racista. Y es como, ok, ¿por qué quieren defender a los pueblos afro y decir que son afrodescendientes y todos somos iguales? Eso me lo han dicho así en palabras. Y tú dices, ¿cómo empezamos por aquí? Es tratar de que la gente se dé cuenta que sí tiene tanto rasgos como cultura, como costumbres afrodescendientes. O sea, no solamente como para que nos acepten, sino para que ellos acepten. Y hay gente que no se autorreconoce porque nadie quiere ser discriminado, ¿no? De repente es un poco hasta tonto no ponerse a pensar que quizás también tú vienes de un afrodescendiente. En el caso de cómo se vive en México, sí, no hay una presencia negra fenotípica fuerte, pero sí la hay en sus palabras, sí la hay en sus tradiciones, sí la hay en la construcción de México en el país, ¿no? Sí la hay. Reconozcamos y a partir de nuestra identidad vamos a ser fuertes, nuestra identidad para darle fuerza a lo nuestro. Estoy errado.